el organismo de participación pública que define la ley actual del 2002, pues en ese organismo no participan todos los actores que deben participar hoy en día, porque bueno, después de 18 años han emergido otros actores, hay actores que no eran muy importantes en el 2002 y hoy se volvieron más importantes. También es necesario repensar cómo reorientar la investigación, los financiamientos y los apoyos a la investigación para poder dar un salto en la producción de conocimiento, tanto en la producción de conocimiento más fundamental como en la producción de conocimiento orientado por problemas. Entonces nos hace falta y creo que la discusión que tenemos en este momento en México nos ha dado para reflexionar sobre cómo avanzar, cómo pensar en un cambio en la legislación, en mejoras en la legislación que generen mejores condiciones para la ciencia mexicana.